De nuevo en la mañana, de nuevo en la mañana, en Onda, la superestación. Son las 6.24, continuamos de nuevo en la mañana por Onda. Ya me estoy acostumbrado a esto de Onda. Sí, se nota, se nota. De Onda, además que uno la hace sentir como... A ver, tiene como un... una cosa como de elegancia. Tiene como un... Sí, es cierto. Como un dejo de... Un dejo gutural. No, pero te muestras, le hace sentir a uno como tan... Es una emisora interesante. Sí, esto es una emisora interesante. Concierto misterio. La otra, la otra, la indeseable. Era más bien, era un lugar como que tenía un tufito a teen spirit. ¿Sabes? Lo que siempre dijimos, pues, que olía a pata. ¿Cómo están las taliordas? Pues muy bien. Aquí acumulada, pero no importa. Miren, quería hablarles acerca... ¿Acumulada qué es eso? ¿Acumulada? ¿Cómo que acumulada? Acumulada de emociones. Ah, bueno. Está bien. Ok, excelente. ¿Qué pasó, Ale? Ok. Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachos? Todos encantados, de verdad. Felices de estar acá. Me encanta tu programa. Muchísimas gracias. ¿Tu primera pregunta cuál es? Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles es que ustedes vieron cosas que ocurren en la asamblea, que quería comentar. Vamos a hablar de la asamblea. La asamblea. La asamblea nacional. Vamos a hablar de la asamblea mientras nos queda un poquito de ella. Claro. De lo que queda, pues. De la directiva y solución. Tal. Miren, la asamblea no deja de ser un espacio donde ocurren cosas insólitas, vergonzosas, curiosas, graciosas. En este caso, quiero comentarles lo que ocurrió la semana pasada, el viernes, el parlamentario de la asamblea nacional, Freddy Paz, liberó una paloma blanca durante la sesión en el hemiciclo. Durante su derecho a palabra, pues, Paz dijo que el país necesita cambiar la violencia por la convivencia, necesitamos superar la oscuridad. Y como un regalo a los diputados presentes, no sé si la banca oficialista estaba, y al pueblo de Venezuela, enarboló el grito de Paz con una paloma. No esperábamos menos, obviamente, de Freddy Paz. Además que creo que ha disminuido la cantidad de cosas que ocurren en la asamblea. Ya no se baila el tamunangue, ni aparece Simón Bolívar o alguien haciendo las veces. Una persona interpretando al libertador, claro. Exactamente, haciendo las veces de Simón Bolívar. O sea, ya no es bochinches antes. No, no. Solamente ver, digamos que podamos resaltar el papel tole que se tiró en algún momento, está este momento también, donde, bueno, digo yo que de verdad no podemos esperar menos a este señor. Cuentan que enseguida hubo una pelea cuchillo. ¿En serio? Por la paloma. Claro. Como caníbales. Como caníbales, todos empezaron a tragar a la paloma porque la gente tiene hambre. ¿Esta conversación se va a tornar sexual en cualquier momento? No, no. Para nada. O sea, de algún tipo de doble sentido. Es solamente para condicionar mi cerebro y poder participar. Te lo juro que no va a ocurrir. Que tú vayas a contar que al final Enric Ramos dijo, por favor, el diputado Paz que recoja a la paloma. No, 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 para nada, para nada. Pero no, yo lo que voy a dejar a la paloma. ¿Esto no va hacia allá? No, no va. No va. No hay ningún problema con que vaya hacia allá, pero lo que quiero saber es para abrir alguna página que tenga chiste de doble sentido sobre palomas y eso. No, no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, miren, fíjense, de verdad, todo el mundo estaba pendiente de la paloma, pero para comérsela. Pero estás viendo que lo estás haciendo. Todo el mundo estaba pendiente de la paloma. Lo estás haciendo. Te agradezco. Te estás sugiriendo que todo el mundo le estaba viendo el órgano sexual al diputado. No, para nada. ¿Por qué estás diciendo esto? Estoy hablando de la paloma al animal. Pero no hay problema con que lo hagas, pero déjanos participar contigo. No va a ocurrir. Bueno, continúa, ¿de acuerdo? Cada quien quería la paloma. ¿Ves? Está hablando de un deseo sexual. O sea, tú estás diciendo, estás sugiriendo que la asamblea es un lugar de perdición, de mala conducta, de una suerte de nevar de mala muerte, donde la gente creo que está pendiente es de la paloma. Sí, que de repente al final... Pero no hay problema, lo importante es que nos deje jugar. Que Ramón López dijo, que pase el personal de mantenimiento, porque la paloma dejó el plumero. Ya está viendo esto, entonces podemos meterlo por esa vía, hacer chistes de doble sentido. Bueno, lo que yo más o menos, mire, Héctor Rodríguez, por ejemplo. Ah, vas a seguir. Ah, vas a seguir. No, te le encantan las palomas pichonas. Bueno, así. A Héctor Rodríguez le encantan las palomas pichonas. Sí, entonces quería llevarla para el cine a ver Civil War, por ejemplo, o algo así. Y de ahí para Sabú. Ah, llevarla a la paloma. Pero por favor, no hay nada más sabroso que un caldo de pichón. Pero ¿qué va a ser una paloma en Sabú, por favor? Bueno, pero si hay gente que habla con los pajaritos, porque esto... Para las personas que están escuchando, pues fuera de las Mercedes, Sabú es una discoteca todavía. Creo que sí. ¿Se usa la palabra discoteca? Yo no sé qué es Sabú. No, porque yo la última vez que dijo Dijoki, pero ¿cómo es la cosa? Es un lugar nocturno. Es un lugar nocturno. Ok. Es un lugar nocturno. Donde la gente va a bailar. A mover el esqueleto. A sandunguear. Pero eso sí, hasta temprano. Sí, señor. Ahí lo que se hace es bailar y comer. Y matiné, porque después a las 7 no hay quien viva. Pedro Carreño, que es muy astuto, hizo equipo con Jagua. Pedro trabaja así, día 2. Jagua, tú perseguida y cazada a la paloma, yo iré directo al microondas y lo preparo. Para comerse a la paloma. Apareció el defensor del puesto y empezó a declamar. No lo pueden creer. ¿Quién? ¿Tarek? ¿Tarek? Sí, ¿en serio? ¿Así? ¿Una poesía? ¿Qué declamó? Sí, fíjense. Vamos a escuchar la poesía. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuela quien lo toma, Gavilán o Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui Paloma por querer ser Gavilán. Posa hermosa. Gracias. ¿Eso es el que tarek? Gracias a Richard Clayerman que vino a acompañarme. Bello. Pero en la asamblea no contaban con lo que pasaría. Pues apareció nada más y nada menos que Juan Barreto. Juan Barreto volvió a la asamblea. Pero como la jarrota Culey. Atravesó por la pared de atrás así. Oye, soy Juan Barreto y vengo a jugar. Muy bien, y se come esa paloma mordida, pero no solo mordido. Te voy a acostar. Claro. Claro. Soy Juan Barreto y vengo a jugar. Quítate del medio que te voy a aplastar. Bueno, nada, por supuesto, Juan Barreto apresó a la paloma y se la comió un solo mordisco. Eso realmente es un pequeño, un pequeño, un pequeñito. Sí, eso es lo que es una paloma para Juan. Una cosa que me llama la atención con respecto a... ¿Viste cómo lo llamo Juan? Barretico, claro. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, de los gatos. Cuando los gatos cazan lo que sea. Y ellos, aunque así estén bien atendidos en su casa, salen y cazan un pajarito y tal. Entonces, cuando se comen el pajarito, en este caso, cuando se comen las palomas, no dejan ni las plumas. No dejan ni nada. Yo no sé cómo hacen. ¿Le pasó igual a Barreto? Yo imagino que... Aquí va el chinazo. Oye, pero qué sabrosa esa paloma. Vaya su palabra por delante. Diría un gato. Claro, por supuesto. Oye, pero qué sabrosa esa paloma. Hasta las plumas me comí. ¿Algún chiste adicional, Natalia Ordaz? No. Qué cosa divertida. Simplemente, bueno, si a ustedes les gusta la paloma... Son las 6.31 minutos. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por acá, por Onda. Manipulamos...